Bienvenido familia, bienvenido, buena, buena, pide que hay, pide, pide que hay, ahí está el menú, dale, vengo ahora. Mira soprano, me terminaste la orden, no, pues dale, dale fuego a su hornilla que tengo una gente ahí esperando y llega otra gente, práctico está atendiendo a los otros, pero tengo muchas meses ahora mismito, vengo ahora. Bienvenidos, yo soy Emanuel, seré su mesero, quiero servirle su bienestar, es lo primero, veo que tienen hambre de algo verdadero, aquí tienen el menú y les explico desde cero. Mira de aperitivo y un mensaje positivo, con trocitos de bondad, con un abrazo incluido, manecitos de paciencia que llamamos deleite, tostadito por fuera con un poquito de aceite. Ya para el plato fuerte, hay misericordia, con paz y acompañante, mi hermano que sabe a gloria, un corte de gozo con mostaza de fe, un majado de templanza, no sé, decida usted. El plato de la casa le llamo el quitapecado, no es cualquier cordero, es cordero inmolado, marinado en amor, por tres días en su esencia, tú pide que hay y disfrute la experiencia. Si lleva tiempo buscando, y nada te está llenando, llega a ser lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay. Si lleva tiempo buscando, y nada te está llenando, llega a ser lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay. De postre tenemos variedad, pa' hacer de alegría y quesitos de humildad, de bebida solo agua y nada más, pero salta para vida eterna y no tendrá sed jamás. Lo que es interesante de este restaurante es que aquí puede comer todo tipo de gente, hay espacio de sobre y para su sorpresa es que aquí todos comen en la misma mesa. Todo saludable y lo mejor, no hay fórmula secreta, el ingrediente es el amor, con las especies necesarias, esperanza y libertad, hace que sepa delicioso cuando hay honestidad. Y tú pide que hay, que yo te sirvo a la carta, no me des propina, que eso aquí no hace falta. Y no se preocupe que la casa le tiene un regalo, no tienes que pagarle, el dueño dejo todo pago. Si llevas tiempo buscando y nada te está llenando, llega a ser lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay. Si llevas tiempo buscando y nada te está llenando, llega a ser lugar indicado, pide que hay, dale pide que hay. Bueno, mi gente, buen provecho para todos y recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hey, Soprano, practico, Fanny Monte, esto es intervalo, si en verdad me dio hambre, pero mi gente hoy pa' me va, los dos después. Hey.